Uno pone, Dios dispone, llega el diablo y lo descompone Pues ayer supuestamente les traería dos fragancias del día Uno por la mañana, ya que me fui a un rico desayuno Y yo a la tarde porque íbamos a ir a pasear, íbamos a ir al cine Pero, ¿qué es lo que pasó? Que me acosté y me quedé dormido Así que hoy les traigo a ustedes la fragancia del día de un día después De haberles prometido dos fragancias en un solo día Y pues bueno, no todo se puede en la vida Así que hoy jueves 28 de marzo les traigo una fragancia Por la cual me voy a ir a una entrevista A una entrevista de trabajo, pero de la cual no sé si me voy a quedar o voy a aceptar Me llamaron y entonces esta fragancia me va a acompañar a no ser invasivo A no llamar tanto la atención, pero simplemente llegar y dar una buena presentación Una buena impresión, aparte de traer lo que es el uniforme de batalla Nuestra armadura, pues ahora tendremos un escudo aromático Con esta fragancia que no pasa de moda Que es Versace Dylan Blue Una fragancia muy rica, ¿por qué? Porque lleva en sus notas esta famosa molécula que es el Ambroxan Una fragancia riquísima de Alberto Morillas Que tiene entre sus notas bergamota, hojas de la higuera Una hoja de la higuera que no dan tanto ese aroma a tabaco sucio A tabaco prendido o a cigarro como algunos lo podrían asociar Pero también lleva unas notas acuáticas El Ambroxan, la pimienta y abatonca junto con el almizcle Y con unos toquecitos inciensados Una fragancia totalmente azul Una fragancia totalmente rica, compleja Pero a la vez sencilla Dirán unos, es que es más juvenil Es que es más para personas de menos de 20 años Chicos, chicas, las fragancias no tienen edad Solamente se van a una experiencia olfativa mayor o menor Y con esta Versace Dylan lo que propongo y lo que quiero exponer es eso Que no soy una persona inmersiva Que soy una persona normal Caótica Sencillita Pero que le gusta Le gusta verse bien y sentirse bien Así que amigos, amigas Hoy me voy con Versace Dylan Blue Aparte de que es una fragancia muy rica, muy duradera Con una buena proyección Y una muy buena, muy buena estela Que vas a dejar rastro por donde pases Nos vemos el día de mañana Con una fragancia del día Versace Dylan Blue